Música 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 Yo le dije que era bueno, bueno ahí viene ahí viene No le la panza y todo man Igual puta le mojo Igual voy a tomar palito Ah pero dibújelo bien, dibújelo bien No esta facil, es que lo que esta muy dificil Uff Uff Work Que será? Culo de negro Jajajaja Anjojos ¿Que diablos? Madre, va por ahí, va por ahí, va por ahí Tómela papi, tómela Segueta ¿Cómo la escribe, Madre? Sí, Madre Madre, Madre, Madre Escribe segueta Escribe segueta, Madre No puedo No puedo Sigueta 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 Ay, está muy fácil Ay, no, suave Suave, suave Me equivoqué Me equivoqué Segueta Suscribe segueta, a ver qué pasa Suscribe segueta Vean, se lo voy a hacer en 3D y todo Para que se piquen Entonces Aquí Hay un Mae Este Mae tiene una botella Y aquí Hay banquitos Estos son banquitos ¿Y qué, en qué? Ya todos la pegaron Segueta 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 777 Opa, de nuevo Esta es la que le gusta a usted Estos son luces Es la que le gusta a usted Y puede culiar No, pero ¿Pero por qué escribe? Estos son luces No me diga que el arroz otra vez No Con luces Con luces Celebral Así como en Año cerebral Así Y aquí están pebeando a todo el mundo Están pebeando Es un verbo Es un verbo Es un verbo ¿Cumbia? Dígame si es un verbo weón Dígame si es un verbo ¿Por qué me voy? Dígame si es un Dígame si es un verbo Es un verbo Está en un Todo el mundo está aquí En un speech Mano, ¿sé qué es? Todo el mundo está Perreando ya No lo diga No lo diga Mano, puede ser Mano En vez de ser En vez de ser En vez de ser En vez de ser Como Como ¿Cómo lo puedo? Mano, era verdad Sí, sí, sí ¿Qué concepto tiene Yampol de carnaval? Mano, puede ser Perreando ese huevo La cara de Yampol Lo hubiera puesto Yo me perreando Qué chata Mano Todo el mundo Perreando Todo el mundo Perreando Carnaval Todo el mundo Mueve la nalga No perrea Weón ¿Qué es eso? Un libro No sé Eso es un libro Ya está dibujando Le va a un libro Pon el idiota ¿Qué es eso? Un super libro Con capa y todo Eso es un bigote Ay, sí, se tomaba la madre ¿Cómo se llama Cuando uno Hace esta mierda? Está curvo ¿Qué está haciendo Le va a un libro Leyendo Por ahí va Por ahí va Predicar No lo escriba No lo escriba Ay, madre Lectura Predicar Ponele 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 Estoy así De colabar De los garbanzos ¿Qué piensas? Má, ¿cómo hago? Má, es que a mí Siempre me toca Má, es que yo soy Muy buen dibujante Como Ok Desculpa La picha Sabe que no sé Cómo dibujar esto Ah, bueno Más fácil Las ticas Las que son ticas Y aquí hay una vara Que siempre Siempre De colores Así Así Y que es así Y otro que es así Y entonces O sea que estoy empayasado Ay, no Esto no Esto es Aquí hay Y aquí hay Y esto es el Mike Que la maneja Ay, yo sé que es Pero no Me puedo ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Podador Apenas No Poder Se podador Buena, buena Garbanzos Toledo Va a dibujar Man Supero Esa va a dar Ay, yo Má, que fue Poneo Es más Esto me lo reporto Voy de último No sé Qué es eso Man Tiene los ojos rojos Con cultivitis No sé Qué es eso Man Ponqueto Pero continúe Cosmo Cosmo No sé No sé No sé Qué es eso Ahí sí que estoy No lo escribo No lo escribo Yo no lo escribo Yo no lo escribo Yo no lo escribo Supero Supero Más callado Más callado De todas Porque no tenía sentido Más Qué es Que le costaba Para poner Monotra De la gana Y se la Fá triste Sí Más Por Dios Pichas Que está Un chido Ah O sea O sea El maíz El maíz Un van Gogh Ahí Y no puede dibujar Un preocupado Así Más Qué es esa palabra Man ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Más Conferencia Más 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 Que eso No tiene nada Conferencia Más 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 Ves Sí que No sé Están iguales como las nalgas ustedes Veanlo, veanlo A la media hora ya Paul Yo no lo había agarrado No, es que no hay que hubo más voto Bien alemado, alemado pinturas locas No, es que Kevin es... Kevin es muñecopalito Ramírez ¿Qué es eso, vean? ¿Cómo dibujo esto? Grosso, grosso ¿Cómo dibujar esto, vean? Bueno, les va a poner, no... Póngalo en Google, póngalo en Google Yo sí, yo sí que es, pero no sé cómo dibujarlo No... No sé cómo... Vamos a darles una idea ¿Qué es eso, vean? No sé cómo dibujarlo No sé cómo dibujarlo Es un cunos Es algo volador Es algo volador, es algo volador Qué bueno Oh, ya sé Buena, buena, papi, buena Qué le sale Man, estaba fácil, man Me hubiera hecho una mosca con el... Con el culo prendido Man, es que... Ustedes me habían en dicho caso, ¿no? Este es el último round Muy chido Vea Póngame atención Es que yo lo explico Este es un mae Que está aquí La va a ser en dos escenas Esta es escena 1 Y escena 2 Este mae Este amiguito Se llama Willyrex Y tiene una caja La madre es chino Porque es Willyrex Este mae tiene esta piedra Y en la segunda imagen Bueno aquí el mae tiene una mesa Aquí está la mesa Y luego en la segunda imagen El mae Tiene Extiende sus brazos Y Tarakatakataka La caja Sobre la mesa Y esa acción se llama Vea yo si soy bueno Qué puta Le mago atrás Me ganó Papi No ma No puede ser que le mago Vaya ganador No es posible Ma Le mago me Le feco Como si que ganó Y le trae Kevin Nunca la agarró Madre Kevin ahora si Ni que dibujando Ah Ni que dibujando No la entendió Se lo expliqué Y todo Y todo Da Qué fácil Madre Qué fácil Qué es eso Alemado Pinturas locas De una roya Qué es eso Porque alemado De nuevo Madre Y yo qué Qué carajo Qué carajos Qué carajos Uy Sorry Me confundí Un botón Era una culebra Es una culebra Es una culebra Y ahora Vamos a perder Era mi oportunidad De ganar Dale Toleo Ay Ya se Otra vez El arroz con pollo Aquí cae agua ¿Verdad? De la espuma Uy Qué buena Qué buena Ya la pegué Es una palabra En plural Alemado De esto Donde nos tiramos Hay una enfermedad Que tiene el mismo nombre Aquí va Yo en el aire No sé Madre Cataratas Idiota Era un plural Anoide Madre Es que La vez Después Es que No voy a ganar Madre Voy a ganar Y se van Madre Aquí hay Con 67 Puntos Madre Ay Yo porque Qué carajos Es eso No sé Es que Es que Es que Es que Es que Era en Google No sé No sé Es que Es que Es que Es que Es que Es que Esa es una palabra española, huevón ¿Qué es eso? Una pasta de dientes Gambeta Es una gamba, idiota Una gamba, una gambas, gambas Es una gamba No sé, es una palabra española, según Hostia, idiota Nada, ni cago en la puta, no te quiero, madre Dele Madre, ya no puedo ¡Suscríbete!